el creador en descripción no olviden registrarse con el link que les dejaré en la descripción parte 5 comienza luego de esa charla todos los novatos se acercaron a shikamaru sasuke oye shikamaru que te dijo shikamaru recuerdan al niño rubio que desapareció a mitad de primer año de academia sakura te refieres al sin apellido shikamaru exacto es ese naruto inata vaya cuánto ha cambiado y no se ha puesto más guapo dijo sonrojada la rubia sakura ya cállate y no ser da y no a quien le dijiste frente de marquesina sasuke ya cállense éstas sólo asistieron shikamaru que más te dijo shikamaru me explico sobre su hiperactividad y por qué no podía hacer clones verán les explica choji ya veo así que era eso dijo mientras comía una bolsa de papas sasuke interesante me gustaría probar su fuerza sakura así es sasuke kun tú lo vencerás fácilmente dijo chillando la fangirl shikamaru mito kiba están más pálidos que saí que le pasa shino será por todas las maldades y burlas que le hacían choji espero que no sea rencoroso 4 mito ese idiota no es más que un perdedor kiba es cierto akamaru y yo lo venceremos fácilmente shikamaru como digan yo ya me voy los veré mañana sasuke si yo también me largo y todos se fueron al otro día anko bien mocosos este lugar es el bosque de la muerte aquí harán la segunda pero antes firmen estos papeles donde dice que no nos responsabilizamos si se mueren ahí adentro les da una hoja a todos naruto en serio debo firmar esto yo no moriré ahí dijo con una sonrisa sorruna mientras algunas kunoichis lo miraban con coranzones en los ojos anko le lanzó un kunai pero el chico ni se movió de repente anko aparece detrás del con la lengua en una herida de su mejilla y un kunai en el cuello anko por más lindo que seas no puedo responsabilizar me de tu muerte naruto jun bien firmaré pero ya no te me pegues goku estornuda en alguna parte del universo anko espera me gusta tu sangre es exótica algo excitante dijo algo lujuriosa naruto bájate no me gusta el contacto humano a no ser que sea una pelea 3 anko sintió algo filoso en su estómago anko vaya que eres rápido no vi cuando pusiste ese kunai bien te suelto naruto ya era hora anko pudo ver como la herida de naruto ya se estaba curando a una velocidad increíble hasta que se cerró y quedó como si nada hubiese pasado 2 anko regeneración e impresionante bien si terminaron de firmar los contratos vayas a esa carpa y les darán sus pergaminos los equipos que tengan el de tierra se lo quitarán al de cielo y lo mismo para los de cielo no está permitido asesinar pero como no me importa hagan lo que quieran bien cuando reciban su pergamino vayan y se ubican en la puerta que se les designe ya todos estaban en la puerta cuando anko dio la señal todos entraron a gran velocidad equipo naruto f taicho notó su presencia naruto si debe estar entre algunos de esos genin vayamos con los informantes f isai y equipo 8 y nata kibakun que hacemos escondidos aquí kiba esperaremos a que el equipo de ese tal gaara pelee con esos tipos y le arrebataremos los pergaminos sino es una estrategia cobarde pero válida equipo 10 y no bien shikamaru cuál es la estrategia shikamaru como verán nuestro chakra no es muy alto y hay participantes muy fuertes lo mejor será escondemos y estudiarlos y esperar a que se debilitan choji mientras pueda comer estoy de acuerdo y no choji puedes pensar en algo que no sea comida choji para qué y no ahí no tiene caso shikamaru bien ya vámonos mientras que el equipo 7 se enfrentaba a orochimaru como en el anime claro que mito hizo la parte de naruto orochimaru ya había vencido a mito que había despertado el chakra del kiubi por primera vez sasuke estaba en la rama de un árbol más orochimaru jujuju sasuke kun déjame dejarte un regalo de despedida el cuello de orochimaru comenzó a estirar hacia sasuke y mordió a sasuke en el cuello sakura que le hiciste a sasuke kun 14 orochimaru sólo le di un regalo de despedida muy pronto sasuke va a ir conmigo en busca de mi poder orochimaru estaba siendo tragado por la tierra no sé cómo decirlo xd pero de repente es parado por un kuna y cargado con chakra de viento a dónde crees que vas orochimaru orochimaru jujuju pero si es mi antiguo anhelo naruto kun naruto aún sigues con eso de tomar mi cuerpo orochimaru ya te lo dije con tu fuerza y mis conocimientos podríamos dominar al mundo naruto lo siento no es mi idea dominar al mundo además serías tú no yo bueno de todas formas te llegó la hora orochimaru orochimaru no me digas que danzou va a traicionarme naruto esto es algo más personal que tengo contigo sensei orochimaru jujuju que conmovedor hace mucho no me llamabas así bueno después de todo estuviste aprendiendo un año conmigo naruto hubiera seguido si no me hubieses implantado esa marca orochimaru juju si el viejo danzou no me dejó hacer experimentos en ti se ve que tenía otros planes naruto bien orochimaru dejemos de charlas emotivas saí f llévense al equipo 7 lejos de aquí y curen sus heridas yo me encargaré de él saí f y orochimaru bien mi querido naruto kun llegó la hora de que te lleve conmigo naruto ju miré por voluntad propia si me vences orochimaru jujujú me subestimas pero la oferta me favorece acepto naruto bien será mejor comenzar ambos comienzan a intercambiar golpes naruto intentando golpearlo con patadas y con sus puños y orochimaru con patadas y su lengua que se estiraba para pelear estuvieron así un rato hasta que el rubio comenzó a dar una serie de golpes sin que la serpiente pudiera esquivar orochimaru sin duda muy fuerte naruto kun dijo escupiendo sangre jujujú has crecido mucho naruto solo lo miraba supongo que me pondré más serio orochimaru se abalanza contra naruto empiezan a intercambiar golpes patadas codazos y golpes giratorios la batalla de taijutsu empezaba a inclinarse para orochimaru que llevaba una leve ventaja 10.000 después orochimaru tenía a naruto rodeado por su lengua mientras le daba golpes limpios en el cuerpo y rostro de naruto la serpiente confiada se acercó a naruto orochimaru vamos naruto kun no me digas que esta es la fuerza del temido akuma no kitsune naruto maldita serpiente te mataré orochimaru hay mi pequeño naruto kun sigues enojado por su muerte jujujú mal nacido grito naruto mientras unos líneas rojas oscuras empezaban a salir en su cuerpo y rostro un chakra negro comenzaba a emanar de él su cabello detenía de color negro y sus ojos eran negros con una rajada naranja el chakra de naruto le quemó la lengua orochimaru jujú al fin despertaste el sello maldito que cree para ti aunque me da curiosidad ese chakra negro no recuerdo que tuvieras un chakra así podrías contárselo a tu antiguo sensei más naruto solo lo vio a los ojos y sacó un pergamino de ese pergamino salió la katana shinigami orochimaru vaya naruto kun así que obtuviste una de las dos espadas más poderosas la katana de los demonios naruto así es orochimaru espero que estés listo para tu fin orochimaru jujujú veamos el poder de los demonios naruto corrió hacia orochimaru mientras éste sacaba una espada de su estómago naruto tan repulsivo como siempre fton shink yoku naruto mientras corría inhaló aire y soltó ráfagas de aire mezcladas con chakra las cuales orochimaru esquivó excepto algunas que lograron cortarlo pero sin darse cuenta naruto estaba frente clavándole la katana en el pecho orochimaru te has vuelto muy rápido naruto kun dijo mientras escupía sangre naruto así es ahora muérete de una vez orochimaru no creas que será tan fácil orochimaru se empezó a hacer barro doton kage bunshin orochimaru fton daitopa gritó la serpiente que estaba detrás de naruto lanzando una enorme ráfaga de viento que arrasó con el pelí negro y algunos árboles naruto chocó contra un árbol y detrás de él estaba orochimaru apuntó de clavarle la espada pero éste lo bloqueó con la suya y comenzaron un duelo de espadas los sonidos metálicos se escuchaban fuerte en la zona cortes horizontales verticales diagonales ascendentes y descendentes cada uno bloqueado con mucha habilidad hasta que ambos tomaron distancia orochimaru jujujú la dominas bastante bien pero aún te falta naruto de todas formas te mataré las líneas de los brazos del pelí negro comenzaron a transformarse en negra y emanaban chacra en forma de fuego más naruto sacó tres kunai con su mano izquierda y los lanzó alrededor de orochimaru orochimaru vaya que kunai tan particulares no me digas que aprendiste ese jutsu naruto desapareció en un destello negro y empezó a desaparecer y reaparecer dejando destellos negros y cortes a orochimaru orochimaru muy buena técnica dijo la serpiente que tenía todo el cuerpo rodeado de sangre y cortes pero no es suficiente para matarme del cuerpo de orochimaru comenzó a salir otro cuerpo naruto sabes orochimaru siempre veo cosas repulsivas pero tú siempre te las arreglas para estar en primer lugar 3 orochimaru jujujú será repulsiva pero es muy efectiva naruto como sea veamos cuántas veces la puedes hacer el pelí negro guardó su katana en su funda naruto raitón y nasuma de en la mano de naruto comenzó a formarse una espada de rayos mezclado con el chakra oscuro se abalanzó con la espada a máxima velocidad orochimaru lo esperaba preparado con la kusanagi en la lengua lo que no se esperaba es que naruto ya estuviera detrás de él electrocutándolo con su jutsu 6 orochimaru salió lanzado contra un árbol con su cuerpo todo electrocutado orochimaru maldición sólo me quedan dos más y estaré acabado naruto fton shinkhin el pelí negro comenzó a sacar una shuriken y las llena de chakra fton se las lanza orochimaru pero éste las esquiva naruto se lanza al ataque para empezar una pelea de taijutsu luego de estar 10 minutos peleando a naruto le estaba pasando factura el poder del chakra estaba exhausto y otra vez estaba atrapado en la lengua de la serpiente siendo golpeado naruto demonios no quería usar esto ya que no lo domino y consume mucho chakra orochimaru juju aún tienes unas bajo la manga muéstrame que es naruto kun más naruto sharingan naruto cerró su ojo izquierdo y su ojo derecho comenzó a girar tomando un color rojo con tres tomo es naruto miro a los ojos a orochimaru y el cielo se tornó rojo y al sanin se le empezaron a clavar unas estacas naruto magen kasegi orochimaru no puede otra vez este genjutsu vaya naruto kun y tachi kun te entrenó bien juju naruto sólo me enseñó algunos genjutsus y cosas básicas del sharingan pero orochimaru comenzó a liberarse así que de repente el ojo de naruto volvió a girar pero esta vez se convierto el manje kyo sharingan eterno orochimaru no puede ser de dónde sacaste ese ojo naruto se lo quite al que se lo había robado a konoha skuyomi los árboles comenzaron a transformarse en clones de naruto que llevaban una espada naruto bien orochimaru te tendré aquí algunos días después de todo sólo pasará un minuto ahí afuera dos días después dentro del genjutsu después de clavar todas las espadas en orochimaru en la realidad orochimaru cambio a su último cuerpo pero estaba exhausto y no se podía parar mientras que naruto estaba parado naruto llegó tu fin orochimaru dijo jadeando y caminado tambaleante hacia el sanin pero de repente siento como todos sus huesos y músculos empezaban a torsian así es el efecto de haber usado tanto chakra oscuro mezclado con el del kyubi ya no podía caer y al suelo de espalda orochimaru gracias a kami un poco más y estaba muerto vendré pronto por ti naruto kun dijo el sanin desapareciendo en el suelo naruto maldición no pude con él dijo cerrando sus ojos para quedar desmayado en otros lugares y nata parece que ya desapareció ese chakra maligno kiba si no tienes idea de qué fue eso sino no lo sé los insectos que envíen murieron sin siquiera acercarse mucho kiba ya veo lo mejor será acampar y mañana partir a la torre esos ninjas de kiri nos la dejaron muy fácil sakura que habrá sido eso bueno será mejor que siga cuidando de sasuke y mito lee neji pudiste ver de quién provenía ese chakra neji no ese chakra de alguna manera ese chakra me nubla la vista cuando me acerco no sé por qué pero tengo un presentimiento de que ese rubio tiene algo que ver chouji y no tienes idea de dónde vino ese chakra y no no era demasiado y no pude ver bien de dónde provenía shikamaru mendokusai bueno aún no tenemos pergamino será mejor seguir buscando luego de unas horas buscando estos se encontraron el cuerpo de un rubio con toda su ropa llena de tajos y sin chaqueta shikamaru ese es naruto dijo el nara sorprendido y no hay que ayudarlo shikamaru bien vayamos shikamaru y chouji cargaron a naruto hasta dentro de un árbol hueco shikamaru está vivo y no y no sí pero está agotado chouji crees que haya tenido algo ver con ese chakra y no es imposible era demasiado chakra shikamaru pero es posible ya que el chakra desaparecido de repente y él está agotado chouji se lo preguntaremos cuando despierte shikamaru bien ya está oscureciendo será mejor acampar iré a buscar comida y agua chouji ven conmigo chouji bien y no comenzó a limpiar la sangre de naruto y se sorprendió al ver que los cortes de naruto ya estaban completamente curados unas horas después shikamaru ten y no come algo bien shouji y yo haremos la vigilancia tú cuida de él puedes dormir si quieres y no bien muchas gracias shikamaru y no estaba sentada al lado de naruto mirándolo pensando cómo pudo haber cambiado tanto el niño tonto que quería llamar la atención de todos y ser reconocido pero el sueño comenzó a invadir la intento acostarse en el suelo pero no encontraba comodidad pero vio a naruto y lo único que se le ocurrió fue a acurrucarse junto a él apoyando su cabeza en el pecho de naruto y se durmió más al otro día y no despertó y siento como si afuera estuvieran peleando y así era shikamaru estaba ya sin chakra siendo golpeado por un ninja otto y los mismo con shouji y no que es lo quieren aquí ninja de otto 1 vinimos a aniquilar a naruto y no no está aquí váyanse ninja de otto 2 eso no es cierto siento su presencia aquí le sacaremos su escondite a ustedes tú atacala y quita la información este se abalanzó contra ino tirándole ondas de sonidos con la boca y los brazos tirando a ino contra un árbol y comenzó a golpearla y cortarla mientras en la mente de naruto lo siento naru chan no sobreviviré naruto espere ryuki san no se vaya no puedo quedarme solo de nuevo ryuki espero que encuentres tu camino y rezo porque sea el correcto dijo cerrando los ojos naruto orochimaru te mataré naruto pof porque fui tan débil si sigo siendo débil seguiré perdiendo a las pocas personas que estimó debo obtener poder y matar a todos los que amenacen contra el bien de mis seres queridos narra normal ino estaba siendo golpeada por el ninja de otto hasta que de repente el árbol donde estaba naruto estalla de él sale un joven pelinegro con rayas negras en sus brazos y rojas en el resto de su cuerpo este joven se acerca a ino ino na naruto dijo sorprendida y aterrada por el chakra de joven naruto quien te hizo eso ino preguntó el pelinegro al ver el estado en que estaba ino y no solo lo miraba con miedo naruto miró fijamente a los ninjas del sonido ninja del sonido 3 fui yo dijo con una sonrisa aunque no se notó por la máscara naruto lo miró y desapareció y apareció junto al rompiéndole el cuello y girándolo centésimo octogésimo luego vio al otro otra vez desapareció en un destello negro y reapareció delante del segundo ninja de otto con la mano rodeada de un chakra negro naruto comenzó a dar golpes atravesándole el cuerpo primero el estómago luego en el pecho en el corazón y finalizó en la cabeza haciendo que ésta explote ninja de otto 1 maldito eres un monstruo dijo mientras intentaba huir naruto jajaja sabes prefiero el término demonio ya monstruo suena como si fuera feo dijo con una sonrisa sádica 4 mientras en ninja intentaba huir pero de repente no se podía mover estaba atado por pilares de madera ninja de otto qué demonios me sucede naruto magen kasegi ahora estás muerto dijo con una sonrisa sádica mientras naruto se acercaba con su sharingan activado lo tomó de los brazos ninja de otto qué haces oye espera detente naruto los brazos son las armas de los ninjas sin ellos eres solo basura dijo mientras tiro de sus brazos y se los arranco ninja de otto a maldito naruto tranquillo yo acabaré con tu sufrimiento fton shink yoku dijo mientras de su boca salía una ráfaga de viento con chakra que le atravesó la cabeza jajajajaja orochimaru sigues tú gritó mientras se rieía sádicamente y tomaba con su mano su ojo derecho hasta que de repente sintió algo detrás de él unas brazos lo rodeaban y no por favor naruto kun detente no eres un demonio lamento todo lo que hayas tenido que sufrir y no haber estado ahí pero por favor no dejes que eso te domine las marcas de naruto comenzaba a desaparecer su cabello volvía a ser rubio sus ojos volvían a ser azules y no estás bien naruto si será mejor que cures a shikamaru yo los escoltaría hasta la torre y no pero aún no tenemos pergaminos naruto cuál les falta y no el de tierra naruto bien toma naruto le lanza un pergamino de tierra que sacó de su bolsillo y no pero qué hay de ti naruto mi equipo tiene dos pares más más y no ya veo gracias shikamaru oye naruto no piensas explicarnos qué fue eso naruto les daré una explicación en el camino ahora culense shikamaru bien mientras que con el equipo 7 paso los mismo que en el anime fin parte 5